En un instante navegué por tu mirada Allá es mi cama, mi mejor lugar Es que tus ojitos a mí me atrapan Te confieso, la salida no voy a buscar Tu mirada me tiene loco, loco de amor Es un laberinto sin final Y me perdí en la luz de tu mirada Cuando me besabas, enloquecía de amor Y me perdí en la luz de tu mirada Cuando me besabas, enloquecía de amor No me instante navegué por tu mirada Allá es mi calma, mi mejor lugar Es que tus ojitos a mí me atrapan Y te confieso, la salida no voy a buscar Tu mirada me tiene loco, loco de amor Es un laberinto sin final Y me perdí en la luz de tu mirada Cuando me besabas, enloquecía de amor Y me perdí en la luz de tu mirada Cuando me besabas, enloquecía de amor Y me perdí en la luz de tu mirada Y me perdí en la luz de tu mirada Cuando me besabas, enloquecía de amor Y me perdí en la luz de tu mirada Cuando me besabas, enloquecía de amor ¡Alejando! ¡Alejando!